Lo ideal siempre es tratar de adaptar la dieta cuando uno tiene un presupuesto acotado. Si bien es una tarea muy ardua, si uno le dedica un poquitito de tiempo, podemos llegar a comer lo más saludable posible que siempre a lo que nosotras nos encaminamos. ¿Cómo podemos adaptar a un presupuesto acotado? Bueno, hay que empezar primero sabiendo que es una alimentación saludable. Hay que tener en cuenta que siempre la base de nuestra alimentación tienen que ser las frutas y los vegetales. Después siempre tenemos que tener un poquito de carnes o de proteínas, ya sea carnes o huevos. Y después un poco de lo que son los cereales, preferentemente integrales, ya sea arroz, fideos, legumbres. Entonces, ¿cómo podemos tratar de elegir lo más económico? Por ejemplo, en el caso de las frutas y los vegetales, siempre nosotras recomendamos que compremos las frutas y los vegetales de estación. ¿Por qué son más económicos? Generalmente tienden a ser más gustosos, tienen propiedades nutricionales muy buenas.